Para todos los que no sepan cómo empezó el sombón duro Pongan atención Hubo una reunión de muchos profetas y profesores Con sus instrumentos en una isla sin nombre Donde se encontraban cubanos, dominicanos, puertorriqueños Colombianos, venezolanos y panameños Y una tribu de africanos Y comenzó la reunión Tocando con la clave y bongón Y así empezó mi sombón duro Que fue liado pa'l bailador Y así empezó el sombón duro Y así empezó el sombón duro Se reunieron toditos Y allí no faltaba ni uno Así empezó el sombón duro Qué sabroso el sombón duro Ya sabes cómo es que vino Y si lo quieres bailar Ven, báilalo con Sabino Así empezó el sombón duro Y así empezó el sombón duro Ya Y así empezó el sombón duro Son montuno Así empezó el sombón duro Montuno son, son montuno Al derecho y al revés Tu sabor es solo uno Así empezó el sombón duro Así empezó el sombón duro Tocando con la clave y bongón Y son montuno así nació Así empezó el sombón duro Así empezó el sombón duro En casa bailaban el sombón duro Y el más que gozaba Era tío Bruno Azulca 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 A la una Una A la dos A la tres Se fue Se fue Como Ay ya tú sabes cómo fue Cómo fue Cómo fue Así empezó el sombón duro Así empezó el sombón duro Santo Domingo y Perú Lo bailan bien sabes Así empezó el sombón duro Puerto Rico tú lo sabes Lo baila con muchas claves Así empezó el sombón duro Con este ritmo triunfante Y son montuno Hecho pa'lante Chau 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 Gracias.